3x3 3x3 4x4 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 5x4 El giro es bastante suave Los colores se distinguen bien Todos los de esta linea tienen este tipo de colores Un poquito mas suaves los tonos Pero ellos si giran bastante bien Como son para principiantes El giro es bastante aceptable El corte de esquina no tiene mucho Pero al comienzo no lo vas a necesitar Ya que tus giros no van a ser tan fluidos ni rápidos Y los colores se notan bastante El giro es un poco ruidoso Pero si se puede resolver bastante bien No van a tener problemas Siguiendo al QiJuan Seria el Meilong Este si no me equivoco Creo que es un poquito mas pequeño Si un poquito mas pequeño Pero aun asi Es bastante comoda la mano Esta un giro es super suave Los colores se distinguen bastante bien Corte de esquina Tiene mejor corte que el QiJuan Asi como viene de fabrica Como pueden ver linea con linea De capa media tambien En general En general Me parece un poquito mejor que el QiJuan Unas pequeñas trabas Pero es obvio Ya que si esta no nuevo Tiene que usarse el cubo para que mejore el giro Siguiendo al QiJuan Estos de aca son sin imanes por cierto Pasamos ya A las versiones imantadas Uno bastante Bueno de hecho Este es el YJ De la linea Yu Este es el Yuzu Si este es bastante mas suave que los anteriores Los colores se notan incluso mejor El corte de esquina Tiene un poquito mas que el maillock me parece Y al tener imanes le dan una sensacion de mas estabilidad Sin duda es un cubo que yo recomiendo bastante para iniciar con 4x4 Ya no tendrían que cambiar a un cubo mas profesional hasta un buen tiempo Hasta que ya promedio tal vez menos de un minuto Y asi Siguiendo con este No lo voy a abrir porque ya tenemos un video Y además la casa es un poquito mas complicada Es el MGC 4x4 Ya tenemos un video de este Asi que lo pueden ver También Tenemos el MS Tampoco lo voy a abrir Me parece que ya tenemos otro video tambien Pero tambien junto con el MS Son uno de los mejores Cubos economicos Tiene muy giro Es suave, es rapido Y es muy estable de por si que Es una marca con unos cubos bastante estables Y con imanes es incluso mas estable Siguiendo con YJ Ahora tenemos el Mini Si no me equivoco se llama Xilong O algo asi Es la version Mini No estoy seguro cuantos milimetros exactamente Pero es un poquito mas pequeño que Bueno si regularmente mas pequeño que el YUSU Pero aun asi El giro es bastante bueno de hecho Si tiene manos pequeñas Te va a ir bastante bien Tiene un buen giro Corta esquinas De hecho que esta bien tambien Los imanes se sienten bastante bien Los imanes se sienten bastante bien Le dan su buena estardidad al cubo Los cubos fluyen sin problema asi que Es bastante bueno Tiene los mismos colores que el YUSU me parece Si basicamente los mismos colores Son la misma marca obviamente Y despues de este seria Bueno creo que son todos Estos han sido todos Asi que Bye Bueno eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y que ya sepan que cubo elegir No olviden dejar su like, dejar su comentario Suscribirse y activar la comandita para pagar notificaciones Gracias